hola hola como están bienvenidos a el primer especial en el canal como han leído este es especial de nochebuena ojo es de nochebuena y si pues en mastercraft en este juego que como ven aquí ha nevado todo seguro se acuerdan de este pueblo blindado que yo construí y que seguía expandiendo pues si lo seguía expandiendo y expandiendo pronto será una ciudad pero eso no es lo importante vean aquí ha caído nieve y yo quise estar en supervivencia para que esto se sienta más natural más realista pronto les explicaré qué significa todo esto pero por el momento eso no es muy importante que vamos a celebrar la nochebuena siempre se me olvida se me olvida lo que debía decir ya ni me acuerdo si acaso el sol se está ocultando o si se está ocultando ya va a ser hora ya va a ser hora aldeanos aldeanos oye tú oye tú rápido ya va a ser nochebuena a todos los invito a mi casa los invito aunque no sé si alguien venga pero no importa solo puedo dormir de noche pero no quiero dormir hoy es más voy a quitar las camas nomás para no darle a dormir y que de inmediato despertemos de navidad están invitados todos pueden entrar navidad navidad todavía no es navidad solo es nochebuena solo es nochebuena aldeanos ¿qué? ¿ya quieres comer? todavía no ¿todavía no? todavía no es hora además yo traigo toda la comida miren yo traigo las chuletas traigo la carne de res el pollo el conejo el pescado el salmón y el carbón bueno entre mientras hay que ponerlos a cocinar ¿cuál cocinamos primero? el pollo si el pollo hay que cocinarlo primero dale pues para el que quiera una ronda de pollo ya es nochebuena esperenme tantito para que me de hambre si con eso no hay que tener mucha dificultad además los golem están protegiendo afuera pero como ya saben ellos no atacan a los creeper no 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 a ver para dejar la cantidad correcta ¿qué? nada más nosotros la vamos a celebrar aquí ok los demás celebrando en sus casas ahorita salgo a preguntar ¿cómo les está yendo? ¿qué más? necesito a ver ahora no podré no pondré a cocinarlo a ver cuánto hay ya hay muy poco todavía ok no lo pondré todo pondré tantito para que alcance y repartirle a los demás aldeanos que están esperando allá cada uno espera su ración de pollo y todo eso ¿qué? ¿están ansiosos porque mañana es navidad? la 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 si navidad 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 llegó no todavía no todavía no llega navidad no todavía no espérame tantito que deje bien la cantidad correcta listo ¿hay alguien afuera? ¿todo seguro? disculpenme necesito hacer algo sé que todos hemos tenido que improvisar alguna vez y yo lo tendré que hacer necesito madera y ahora nada de creativo todo aquí madera hay que improvisar a ver ¿en qué casa habrá más aldeanos? para irles a entregar a ellos algo y no para ir a entregarles a ver entregarles la cena a ver y estos que tal ah aquí solo tiene un yunque ok a ver acá no sé para qué rayos le puse aquí de doble puerta a ver voy a quitar una muy bien acá no hay nadie no ok nomás la celebramos nosotros nomás nosotros a ver ahora perdónme discúlpenme por lo que haré eso no encontré a nadie más muchachos solamente nosotros la celebraremos aquí pero déjenme decirles que yo también estoy muy inquieto va a ser navidad sí recuerden amigos este es especial de no subo el de navidad con esa cantidad de pollo me quedo pollo pollo ya salió el pollo amigos salió el pollo salió salió ya ya salió el pollo ya vean esto amigos salió ya salió el pollo que bien salió el pollo pollo aquí no salió el pollo 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 olvide para que iba a usar la madera fíjense ya salió el conejo y bueno luego voy a subir el especial de navidad ya verán de que se trata y si este lo subo por adelantado porque voy a estar un poco ocupado no se si el especial de navidad creo que si lo subí mañana pero este no lo voy a subir ahorita en la noche porque se que ustedes ya van a estar cenando y todo así que este lo hago por adelantarlos un poquito y bueno eso ha sido todo y pues feliz navidad les deseo a todos una feliz navidad adiós